¡Ey! ¿Qué? ¡Pasita hablaría! Bienvenidos a un nuevo episodio de LSF de Spectres Y hoy comenzamos la cuarta y última temporada de esta serie, ¿vale? Ha sido una serie, o bueno, es una serie interesante A ver, todavía queda, ¿eh? Todavía queda, que no hemos acabado Tenemos que ver, por supuesto, la cuarta temporada Donde el gran objetivo será la Champions, ¿no? Después de caer en cuartos contra el Liverpool en la pasada temporada Esta nueva temporada intentaremos ganar esa máxima competición a nivel de clubes Pues vamos a ver, además de eso, por supuesto, la Liga, la Copa Y bueno, pues una temporada interesante, oye, claro que sí, 2021 ya Y con un equipo ya muy desarrollado, un equipo muy capaz Muy capaz de ganar todo Vamos a ir viendo todo, ¿vale? Estamos en el comienzo de esta cuarta temporada y, bueno, pues Vamos a ir echando un ojo a todo, ¿no? Primero jugadores que llegan, tenemos a Olak, tenemos a Sané Y tenemos a Casemiro, son los tres jugadores que venían gratis Además de Mois King Algo así, la pronunciación todavía no la tengo clara, la verdad, de este jugador Pero bueno, Mois King, o como se pronuncia Que viene más barato ¿Por qué seguimos sacando beneficios? Preguntáis algunos Porque hay que renovar contratos Y no piden poco, ¿vale? No piden poco los jugadores Aquí tenemos el 11 Para esta temporada, ¿vale? Este es el 11 que vamos a tener en esta temporada Ha habido cambios de valoración Hay alguno que ha subido Y realmente, cambios Pues Alex Vázquez, que era suplente, si no me equivoco Con la lesión de Manzor se hizo titular Estuvo de titular prácticamente toda la temporada Y esta temporada, además, ha cogido y ha subido de media Así que Alex Vázquez será el central titular de esta temporada junto con Lezcano El Eisson y Torres en los laterales Portador en la portería Copilara, Frank y el Torero en el medio Y arriba Alex Adame, Justin Y Specter Jr. que ha llegado a 93 de media Jugador Uno de los jugadores con más media de toda la temporada, digamos, ¿no? De esta temporada, pesos 2019, pesos 2019 Pues Specter Jr. con 93 es de lo mejor que hemos visto nunca, ¿no? Y este es el 11 Este es el 11 Cambios con respecto al 11 de la temporada pasada, como digo Solo el de Alex Vázquez por un manzor En cuanto a los suplentes Este es el 11 suplente Con Elías en la portería Ángel Martín, Laucha, Raúl y Calabrese en defensa Un manzor pasa de titular a reserva Es lo que hay, es lo que hay, tío La lesión le frenó la progresión y ahora se ha quedado atrás En centro de campo tenemos a Puyo junto con Ruiz y Carlos González Y arriba Zapata por derecha, Pablo por izquierda Y Pipino tercero como delantero centro Nuestras reservas, pues bueno, Ángel como tercer portero Tenemos a un manzor, que como digo, de titular a reserva Es lo que hay, es lo que hay Es lo que ha pasado, lo que ha ocurrido Lo que ha acontecido después de estas lesiones Los acontecimientos han venido así Tenemos a Ángel, como digo, a la tela de resto Para los haters, William, Eddy y Maradiño como jugadores reservas Esto es lo que tenemos Y no hay mucho más que comentar Jugadores transferibles, pues bueno, casi todos Bueno, casi todos no Todos los que puedo poner transferibles están transferibles Y poco más En mercado ya sabéis que no vamos a fichar a nadie Simplemente pues esperaremos Y si podemos vender a alguien, pues bien Si no, pues nos quedamos con lo que tenemos Que no está nada mal Entrenamiento Pues a ver, del equipo no tenemos que entrenar a nadie Así que Vamos a ver, tenemos supongo jugadores del filial por ahí para Para entrenar Los jugadores reales no los voy a entrenar porque tienen cláusula Y claro, si Brahim tiene una cláusula de 10 Tiene ahora el valor 7 Pongamos el ejemplo, ¿no? Y yo lo entreno y consigo que tenga valor 11 Pues a ver, estoy perdiendo, ¿no? Con la venta Así que vamos a entrenar a jugadores de todo el filial Que el objetivo es venderlos también Y como no tienen cláusula, pues no vamos a perder ese valor de Si lo subimos de media, ¿no? Vale, Miguel Francisco Miguel, 69 de media Todavía no hemos vendido a este jugador Yo pensaba que lo habíamos vendido, pero no Lo tuvimos entrenando toda la pasada temporada Y ahí está, oye Ahí está, entiendo que saldrá No voy a poner a este a entrenar a Godin Porque es que todavía está en el filial No sé si tengo sitio en el primer equipo, la verdad Para subir jugadores Pero de momento voy a entrenar a los que ya están en el primer equipo Evidentemente Vamos a entrenar a uno más Creo que había algún centrocampista por aquí Me ha parecido ver Vergara Vale, cinco jugadores así de estos del filial Que vayan entrenando Y ya los venderemos Bien, pues ahora Sin más Vamos a comenzar el torneo de pretemporada Vamos a ver si vamos recibiendo ofertas de traspaso Y poco más en este inicio de la cuarta temporada Ya sabéis que Esta es la única serie en la que no hacemos directo Con el comienzo de una nueva temporada Porque es que no tiene sentido ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer un directo con el comienzo de una nueva temporada Si es que no vamos a hacer pintaje? ¿No? Como mucho vamos a hacer ventas Y tampoco es que haya que Que ver nada más Torneo de pretemporada Pues no sé dónde es La verdad No tengo ni idea Pero veo por ahí al guanzúo Así que supongo que será en China ¿Nos aumentan el presupuesto de traspaso? Bueno Ese mensaje te lo dicen Pero realmente cuando empiezas Ya está el aumento hecho Así que no te lo das ni cuenta Ahí simplemente te mandan un mensaje Y sí que es verdad que te especifican Cuanto te han subido Claro Teníamos 108 No Teníamos 108 No Han aumentado con 108 Así que más o menos teníamos unos 100 Porque se ha quedado un 208 Pues eso Ahí ya está Sin más Oferta por Francisco Miguel Hablábamos antes de este jugador De que no lo habíamos vendido De que no lo habíamos vendido Y poco ha tardado en llegar a la oferta 2.200.000 Voy a pedir 2 de mínimo Por este jugador Por este lateral izquierdo De 69 de media Y potencial desconocido La verdad No tengo ni idea Ni tampoco me interesa Bueno Partido contra el Wanzhou Vamos a ver que hay por aquí Wanzhou City Y Al-Hilal Copa de élite asiática Vale Podríamos ir con titulares Contra el Wanzhou Y el Al-Hilal Y Y que los suplentes jueguen Contra el City Yo creo que sí Yo creo que sí 6 meses de lesión Para Garry Jesús No sé en qué equipo está ahora mismo Pero mira Si está en algún equipo rival No beneficia Y si no pues Pues nada Tampoco Bueno sí Podría llegar a afectar En la fase de grupos de Champions Si nos toca con el equipo Que En el que está ahora Vengo a Garry de Jesús Es la La única importancia Que puede tener para nosotros Esa lesión Yo tengo marcado el primero El primer gol de la temporada O de la pretemporada Espectre Junior Espectre Junior Ha hecho el segundo No sé qué me pasa Tío Me está costando hablar Estoy como un poco flojo Torres el tercero Pablo el cuarto 4-0 al Wanzhou Perfecto Estoy como un poco Un poco Un poco flojo al hablar Tío No en serio Estoy un poco flojo al hablar Y ahora tengo que hacer directo Esto no Esto no No va a acabar bien Vale Vergara 51 de media Ok Vamos contra el City Vale No sabía cuáles eran Los partidos en casa Y cuáles fuera Pero El de Wanzhou Sigo en casa Así que entiendo Que el del City Será fuera Y el último será De nuevo en casa Vale Cristóbal Ponce 150 Vamos a pedir O puedo pedir Hasta 165 Dice el juego No voy a pedir Más de lo que dice el juego Vale Porque tampoco Tampoco hay necesidad Y por Ruiz Bueno Por Ruiz Tenemos esta oferta 116.600.000 Se ofrece El Olympique de León Por este jugador Evidentemente No se va a ir Y por último Francisco Miguel Vale Ahora es oferta Del Estudiantes de la Plata Vamos a pedir Me dice ahí Casi 3.000.000 Voy a pedir lo mismo Que he pedido Al Atlético Mineiro Y a partir de ahí Pues vamos a ver Si son capaces de pagar Esa cantidad o no Supongo que sí Son 200.000 más Es una tontería Vamos al partido Contra el City Eh Acuerdo por la venta De Miguel Vale 2.000.000 1.000.000 2.200.000 El otro Pues Pues adiós Muy buenas No voy a rechazar La de Estudiantes Pero tampoco Lo voy a aceptar Si no se va Al Atlético Mineiro Que yo entiendo Que se irá Pues entonces Aceptaremos la otra Pero vamos a esperar Porque confío En que se vaya Al Atlético Mineiro Vamos ahora Contra el City Segundo partido Del torneo Vamos con los suplentes Por cierto Hoy hay Supercopa Es probable Que hoy tengamos El partido De la Supercopa De la Supercopa De España Gol de Arzani Arzani ¿Quién es Arzani? No sé quién es Lo que sé Es que nuestro equipo Es bastante mejor Que el que tiene el City Claro Y es por eso Que hemos remontado Con goles de Pipino Y de Ruiz Arzani Que hace el segundo No sé quién es Arzani Pero nos ha metido Dos goles No tengo ni idea De quién es este jugador Pero nos ha hecho Un doblete Y oye Un poco ha molestado Un poco ha molestado Porque Parecía que podíamos ganar Un par de mensajes ahora Oferta de cesión Por Eddy Esto es una broma Tío No No entiendo No entiendo No entiendo Pasando Partido contra el Al-Hilal Vale Último partido Deberíamos acabar líderes Porque en caso de empate Ya estoy viendo que estoy Por encima del Manchester City Oferta De casi 100 millones de euros Por William Que evidentemente También vamos a rechazar Pero bueno Vamos viendo Vamos viendo las ofertas Y al margen de esto Tenemos aquí El pago de una cláusula La cláusula de Hazard 85 millones Sé que es barato Sé que es barato Vale Pero la idea es vender a estos jugadores La idea es venderlos Y Y si no le hubiese puesto la cláusula Pues igual Hasta el mercado de invierno No lo habíamos conseguido vender No lo sé Portedo 126.400 Ha ofrecido el Bayern de Múnich Por él Ahí está Ahí está Y Hazard se va a ir por 85 Cosa que está bien Cosa que está bien Porque además libera Un sueldo bastante alto Los sueldos más altos De la plantilla Los tienen jugadores Que no son los jugadores del equipo Digamos Son jugadores que han venido De fuera Y es porque vienen de equipos importantes Y son jugadores muy top También lo son nuestros jugadores Pero como están aquí desde el principio Pues Como que no cobran demasiado Pero habrá que renovar Vamos a tener que hacer renovaciones Y es importante sacar dinero Y si vendemos a Hazard por 85 Pues perfecto Perfecto porque vino gratis Bueno Al-Hilal es el rival Para este partido Para este último partido De la fase de grupos No debería haber problema Para pasar Y después claro Segifinales y final Pues dependerá un poco De si nos toca en casa O fuera El Toro que hace el primero Vemos que también están en el torneo Juventus-Chelsea Beijing-Wong Y Liverpool Son los otros cuatro equipos Del otro grupo No sé quién nos tocará En semifinales Espero que sea el Beijing Pero no creo que pase De fase de grupos Con Liverpool-Chelsea y Juventus Aunque nunca se sabe El Guangzhou ganando 2 a 1 al City Pues muy bien Y nosotros 5-0 al Al-Hilal Con el Toro Que podría haber hecho Un hat-trick perfectamente Perfectamente Si no hubiese fallado el penalti Habría hecho un hat-trick Y habríamos ganado 6-0 Un resultado Que se ha dado poco En simulaciones Alguna vez Hemos visto un 6-0 Pero poco Bastante poco Vergara 52 de media Miguel que de momento No se va De momento no se va Al Atlético Mineiro No sé a qué están esperando La verdad Me gustaría ya que se fuese O que rechazase Pero que me dijese algo Para poder Aceptar la de estudiantes De la plata o no Nos ha tocado al Chelsea En semifinales Y nos ha tocado en casa Así que bien Oferta retirada Pues espero que se vaya Al Atlético Mineiro Porque si no Me voy a enfadar Me voy a enfadar Si pierdo la oferta de estudiantes Y este jugador No se acaba yendo Al Atlético Mineiro Me voy a cabrear Espero que Espero que no pase Nada raro Vamos contra el Chelsea En semifinales Titulares, suplentes Vamos con los suplentes Venga Y los titulares que juegan en la final Entiendo que lo vamos a pasar Para la final Es un partido en casa Contra el Chelsea Y yo entiendo que el Chelsea No va a salir con todo Efectivamente No sale con todo Deja fuera jugadores importantes No jugadores como Marcelo Bueno no te creas Tiene a Marcelo Y al Jordi Alba Curioso Tiene a Christensen Que yo creo que Christensen sería titular ahí Tiene a Kanté Que también debería ser titular ahí Morata Morata con Inmobile No se comandará Supongo que Inmobile Estará por encima Pero Baka Yoko Yo creo que también Debería ser titular En fin 3-1 Doblete de Ruiz Un gol de González Y nos metemos en la final De este torneo Espero que sea en casa No pues no sea en casa Pues ya está tío Todo lo que hemos echado En torneo No vale de nada Porque nos ha tocado Fuera La final Klaus la dejamos Parada 65 millones ¿Es poco? Claro que es poco Ya sé que es poco También lo de Hazard es poco Pero mejor eso que no venderlos Hazard 85 Y lo veis 79 que nos llevamos Y premio de 4.100.000 Por meternos En la final Vamos a ver a lo de James Lo de Hazard hemos visto Que estaba en 80 de valor Se ha ido por 85 Con James ¿Cómo es esto? 63 de valor O 65 Es lo que hay tío Es lo que hay Si queremos vender a estos jugadores Tiene que ser así Tiene que ser así Porque ya habéis visto Que si no es con cláusula No hemos recibido ofertas Si que me da que la pasada temporada No podían recibir ofertas Esto es una realidad Pero Esta temporada Estamos ya al 18 de julio Oye Llevamos un 25% Del mercado de verano Y no habíamos recibido ofertas Zapata 105.300.000 Zapata Que debe ser uno de los pocos jugadores Que no tienen cláusula Bueno pues Zapata Pues a ver Ahí está Sin más Esa oferta James se irá Al Olympique de Lyon Hazard se ha ido Al Arsenal Se van a equipos peores De los que venían Porque James venía del Madrid Y Hazard del Chelsea Y Hazard se va a dar al Arsenal Bastante peor Y James al León Olimpique de Lyon No es una comparación Pero bueno Nosotros hemos conseguido Nuestros beneficios Que es lo importante 85 de Hazard 65 de James Eso es lo importante Para nosotros Juventus Reus Final Gol de Alex Adame Lesión de Alex Vázquez Ahí muy seguido Además una varilla También de Coppi Y un empate ahora De Heuminson Un poco acelerada Esta primera parte Del partido El toro El segundo 1-2 Y ojo porque se viene Gol de Dybala Por ejemplo O de Cristiano O ganamos nosotros O ganamos nosotros Con los suplentes Con los suplentes No, fuera de casa Ya me lío No, he sido fuera de casa Pero ojo Ojo porque la Juve Llevaba un equipo Bastante titular Llevaba un equipo Bastante titular Cristiano Dybala Son Por Solini Quizá no Quizá Dele Alli Es el titular Robertson Quizá está por encima de Telles Aunque deben estar Muy parecidos Molucho Tomendi Sesni Vendancur Y Emrechan Tenía un equipo Bastante titular La Juventus Y hemos ganado No está nada mal No está nada mal El rendimiento del equipo En este torneo Y ahora Y ahora parece que Parece que se han ido Los que estaban entrenando Pues nada Pues hay que poner A otros jugadores Rodolfo Sobreado Por ejemplo Y algo más Tiene que ver Que por cierto Debería estar Un ojo al filial Porque seguramente Hay jugadores para subir Seguramente Hay jugadores para subir De hecho Hay jugadores para subir Y yo diría Que debe haber espacio Vamos a Sí Vamos a subir A estos jugadores Voy a subirlo Los pongo transferibles Y los intentamos vender En este mercado Normalmente se venden rápido Normalmente se venden rápido Estos jugadores Cosa que Me parece perfecta Me parece Necesaria 44 Jugadores tenemos Vale Hay sitio Hay sitio para subir A Amigo Vale Vale Hay sitio Pero lo que no Lo que pasa es que No están en el primer equipo Porque no tienen edad Vale Ya me extraña A mi Y ¿De más jugadores He mandado yo otra vez? Sí Los he mandado yo Los he mandado yo Antes de empezar este vídeo Así que nada Perfecto Vale Pues nada Pues irán llegando informes Jugador lesionado Se lesiona el jugador solo ¿No? Porte de magia Con la selección Se ha lesionado No me lo sé Ah Espérate Ha sido Alex Bacchense En el partido ¿No? Sí Y es una semana Vale Por suerte Ha sido una semana Premio 5 millones y pico James 65 millones y 60 Que nos quedamos Se va al Olimpique de Lyon Mi puesto en el club Me dicen estos jugadores Vuestro puesto En el club No existe Estáis en venta De hecho Estos jugadores Están en venta Los únicos que no están en venta Son los cuatro Que acaban de llegar O'Black Casemiro O'Black Casemiro Saner El otro Y Moïse Ging Y aquí tenemos a Eriksen Otro que se puede ir 75 millones De cláusulas Pues vale Vale No sé cómo No sé cómo andará Eriksen De valor y tal Vamos a echar un ojo ¿Vale? Para ver simplemente Que Eriksen Tiene un valor De Ah Que están Ah Los dos equipos El Atlético y el Bayern Los dos han pagado la cláusula Me parece perfecto 72 de valor 75 de cláusula Vale Pues Pues ahí está Otro jugador que se va a ir Son 85 Hazard 75 Eriksen 65 James Rodriguez Ni tan mal Ni tan mal ¿Vale? Jugadores que vinieron a coste cero Y que se van a ir por auténticas Millonadas Bien Bien pues nada Pues sigamos 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 con este mercado En el que todavía Quedan jugadores por vender Quedan jugadores por vender ¿Vale? Tanto jugadores del filial Como jugadores Que llegaron al equipo En el mercado de invierno Eriksen 75 69 y medio Que nos quedamos Perfecto Y Ángel Tercer portero Y que debe estar Algo descontento Con sus minutos Recibe una oferta De 83.300 De los Sporting De Lisboa A mi me gustaría saber Este tipo de equipos De donde sacan el dinero Porque el Sporting De Lisboa Puede ofrecer 83 millones de euros Son preguntas Que de momento No van a obtener Respuesta Adalberto A Beledo Negociamos 155 dice ahí 155 voy a pedir yo Ni más Ni menos Y creo que de valor Me ha parecido ver Que tiene 130 Así que no va a faltar menos Y después lo de Torres Que es el PSG Que ofrece 121.200 Creo que podrían pagar Perfectamente la cláusula Creo que en vez De hacer esa oferta Podría haber cogido Y haber pagado La cláusula Creo que sí De hecho No descarto A algún equipo Para que la cláusula De hecho Es probable Que durante este episodio O durante esta temporada Lleguen algún equipo Pagando alguna cláusula Que se haya quedado Baja de alguno De nuestros jugadores Importantes Pero ahora mismo La verdad es que Me da igual En el momento En el que pague la cláusula Los renovo Y ya está No va a haber caso Justin Ni de coña No va a haber caso Justin Ni de coña Porque a Justin Lo que pasa es que Le pusimos una cláusula Al comienzo de la temporada Cuando lo renové Y esa cláusula Realmente cuando la pagó El Bayern de Múnich Era una cláusula alta No era una cláusula baja Y aún así pagó Y aún así pagó Y se llevó a Justin Esta vez Si pongo cláusulas Van a ser cláusulas Exageradas Como las que ya Habéis visto Doscientos y pico millones O incluso Trescientos y pico Bueno Fichemos jugadores para filial Aunque estos son bastante malos ¿No? Ha venido flojito El informe argentino Mira este es bueno Fausto Carvajal Pero ha venido Ha venido flojito El informe argentino Igualmente lo pueden fichar Porque ya habéis visto Se suben al primer equipo Se venden Todo rápido Entonces Renta Renta realmente Eso sí No sé si No sé si voy a poder Fichar tantos De momento hay sitio De momento hay sitio Mientras haya sitio Lo voy subiendo Incluso ahora No hay sitio Pues no hay problema Voy a empezar a subir Al primer equipo Y empezamos a vender Vale Oferta por Jara Esteban Jara No sé quién eres Pero Bueno negociamos un poco 165 Dice ahí Pidamos esos 165 A ver si paga Y aquí 135 Hemos llegado a un acuerdo Poco he pedido Por este jugador Pero bueno Tiene 160 de valor Da igual No nos vamos aquí A ligar tampoco Vale Ahora Vamos a subir jugadores Al primer equipo Y fichamos nuevos jugadores Para el equipo filial El Villarreal es el rival En la final de Supercopa Bueno Supongo que sabéis por qué Si no lo sabéis La Supercopa Sabéis que la juega El campeón de Liga Y el de Copa La pasada temporada Fui campeón de Liga Y campeón de Copa Por tanto El equipo que participa Es el subcampeón De la Copa del Rey Lo que más sentido Tendría es que Directamente El que gana La Liga y Copa Fue ese campeón De la Supercopa Pero bueno Supongo que hay que Sacar dinero De alguna forma Y se hace eso Para que Bueno Para que exista Ese partido No esa competición En fin Bueno A la Supercopa Yo le tengo ganas A la nueva Supercopa Espero que Que la nueva Supercopa Este añadida En FIFA 20 Yo no sé Yo no sé Hasta qué punto va a estar Pero Yo creo que Es algo que debería estar La nueva Supercopa Debería estar En FIFA 20 La nueva Supercopa Que va a ser Como una Final Four Entre el campeón De Liga El campeón De Copa El subcampeón De Liga Y el subcampeón De Copa Va a ser muy interesante Eso Y por lo visto Los equipos que van a participar Son Barça y Valencia Como campeones De Liga De Copa Y después tenemos Al Atlético de Madrid Como subcampeón De Liga Y participa El Real Madrid Porque el Barça Es campeón De Liga Y subcampeón De Copa Y participa El Madrid Porque es el tercero De la Liga Creo Bueno No sé si es porque Es tercero De la Liga O porque ha sido Semifinalista De Copa Pero si Si fuese porque Es semifinalista De Copa También podría participar El Betis Así que entiendo Que es porque Es tercero En Liga En fin No sé No sé por qué Participa exactamente El Real Madrid Pero participa El Madrid Barça Atlético de Madrid Y Valencia Los cuatro equipos Más fuertes De la Liga Española Y será En enero Serán dos partidos Semifinales y final Y creo que va a ser Un torneo interesante Y creo que en el FIFA Estaría muy bien Estaría muy bien Ver eso en el FIFA La cosa es que claro Será a partido único Las semifinales Y evidentemente La final Y eso en el FIFA Pues lo complicará bastante Ya sabéis que en el FIFA Bueno pues Tenemos nuestro amigo El Factor Casa Y eso para Las semifinales Esa nueva Supercopa Pues sería Un absoluto problema En fin No sé cuánto tiempo llevo Llevo 23 minutos Pues yo creo que lo vamos A dejar por aquí O mira Ya sabéis Como la Supercopa Española es a doble partido Vamos a simular el de ida ¿Vale? Y en el siguiente episodio Jugamos la vuelta Aunque es probable Que no tengamos nada que ver Vamos al partido de ida Reus Villarreal Con el equipo que tenemos Es para meterle 4 al Villarreal Sinceramente Es una final de Supercopa Y todo eso Hay que tenerle respeto al rival Pero Es para meterle 4 Aunque este Villarreal Es un Villarreal 8 Con Kimpembe Mendy Correa Rabiot Lucas Moura Aubameyang Es un Villarreal potente Pero igualmente Con el equipo que tenemos Es para meterle 4 Y de momento va en 3 No me estoy quedando lejos No me estoy quedando lejos El toro que hace el 4 El Aison el primero Spectre Junior el segundo Doble T del toro 4-0 He dicho Era para meterle 4 Es que Era para meterle 4 Y le hemos metido 4 Es que es así Era así Dos mensajes Vamos a Vamos a llegar hasta el día Del partido de vuelta ¿Vale? Y ahí dejaremos el episodio Pero bueno Hoy un día de ventas Sobre todo ¿No? Vemos aquí un poco a la venta Vamos sacando algunos beneficios Para hacer Renovaciones Cláusula de rescisión De la otra pagada No pues eso no No eso no United paga la cláusula ¿Veis? Es lo que decía Hay jugadores a los que ya Las cláusulas se les han quedado bajas ¿No? Es el caso de la Ucha Con 79 millones de valor Ha recibido una oferta de Bueno Tiene una cláusula de 75 millones Claramente por debajo Con este jugador Evidentemente No vamos a dejar Que pase nada raro Vamos a guardar la partida Vamos a renovarlo Y lo tendremos en plantilla Por supuesto Esta temporada Cláusula Cláusula No sé qué cláusula Le voy a poner Pero Tiene que ser más alta Evidentemente Bueno Ya renovaré yo fuera de cámara ¿Vale? A los jugadores Porque hay muchos Muchos jugadores Por renovar aún Y a la Ucha Pues yo creo que 300 millones de cláusulas Se lo van a poder colocar Fácil Rotación La Ucha En este momento Es el tercer central En este momento Es tercer central del equipo Y si no hay ningún problema Pues lo seguirá siendo Durante toda la temporada Cláusula 500 A ver cuánto me dice el juego 225 Yo creo que A 250 Puede llegar Va No llega Vale Vamos a dejarlo en 225 No creo que pague en 225 ¿Vale? Por un defensa central Tiene 24 años Si fuese Por otro Igual sí Por otro más joven 20, 21 Pero con 24 Creo que no hay ninguna posibilidad De que pague Y el problema es esto Siempre la misma mierda De los sueldos Tío No sé cuánto tienen que cobrar 30.000 30.000 Vale Por lo menos no ha rechazado Gracias Por lo menos no ha rechazado A ver Bueno Vamos a intentar bajar esto un poco 37.500 Venga Acéptalo Bueno 38 Venga Pues 38 La Ucha renovado No se irá el Manchester United Con esa cláusula tan baja Y nosotros que vamos a avanzar Como decían antes Vamos a acabar En el partido de vuelta Ahora no me van a dejar Llegar Ya os aviso 180 dice ahí Pues nada Pues 180 160 de mínimo Que creo que es el valor que tiene Y fuera Vale Más Eh Villarreal No Pues Villarreal no O sí O Villarreal sí Ah pues sí 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 Me va a dejar llegar Pues nada Pues aquí Lo vamos a ir dejando El es lo vendido Vale Ya subiré yo más jugadores del filial Lo pondré en venta Y todo eso Y nada Este episodio lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!